Sabes una cosa Hoy quiero decirte Lo que significas para mí Que desde que te conocí No dejo de pensar en ti Escúchame Con amor Para ti Hoy en esta canción Quiero decirte Cuánto te hago Chinita Selly La Montacita 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 Mojuri Mojuri Si si Mojuri Mojuri Si si Mojuri Mojuri Si si Hoy vengo A decir lo que siento Es algo Que no puedo ocultarlo Hoy vengo A decir que te amo Es cierto Y no puedo negarlo Pero es que tú me gustas mucho Eres el chico de mis sueños Por eso en el ser tu dueña No me niegues tu amor Pero es que tú me gustas mucho Eres el chico de mis sueños Por eso en el ser tu dueña No me niegues tu amor Quiero decirte lo importante que eres para mí Quiero que seas mi compañero del alma Vida y corazón motorcycle La Montacita 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 Esa ma egito Muyuri, muyuri, sí, sí Muyuri, muyuri, sí, sí Muyuri, muyuri, sí, sí Hoy vengo a decir lo que siento Es algo que no puedo ocultarlo Hoy vengo a decir que te amo Es cierto y no puedo negarlo Pero es que tú me gustas mucho Eres el chico de mis sueños Por eso quiero ser tu dueña No me niegues tu amor Pero es que tú me gustas mucho Eres el chico de mis sueños Por eso quiero ser tu dueña No me niegues tu amor Quiero que seas mi dueña Quiero que seas mi reina Pero es que tú me gustas mucho Eres el chico de mis sueños Por eso quiero ser tu dueña No me niegues tu amor Pero es que tú me gustas mucho Eres el chico de mis sueños Por eso quiero ser tu dueña No me niegues tu amor Para mi amigo Juancito Janampa Belito Bordaduría Janampa Nos vamos a Juancabelica Andaral Hay tres sin tusca Nos vamos a guarar La gente de Chancay Tu chinita, mi chinita Nuestra chinita, es la chinita Celi, simplemente Celi de Azulca Celi, obviamente Celi, никогда The хороший Celi de Azulca El chico de la Mar Which es capaz de un ser